Chapa fue en salida. Es la buena noticia que tendría Poyet para el domingo para enfrentar al equipo de Chapa Palestino, porque no era tan grave, de acuerdo, incluso lo pudimos reportear con los médicos, tanto en la selección como en Católica, que no era tan grave, por lo tanto, se infiere a partir de eso, veremos qué curso toma durante estos días, que va a estar en condición y a disposición. Entonces, el Chapa reemplazaría tal vez a Catuto. Vamos a ver cómo, siguiendo la lógica de los apodos. Pero bueno, veremos qué sucede, porque faltan recién el regenerativo, se hace hoy, y hay que considerar que quedan todos estos días de entrenamiento para ver qué pasa con Gonzalo Tapia y también con Branco Ampuero. En principio no van a estar a disposición. Yo dije también al inicio que los suspendidos ya vuelven a la situación, el caso de San Pedro y del Zanahora Pérez, el otro día estuvo Berneo en la banca, y vamos a ver qué sucede también con la situación de Cornejo, si es que es considerado o no. Ahora, fíjense que el fin de semana hubo algo muy interesante, porque si no hubiese sido por las lesiones tempranas de Ampuero y también de Gonzalo Tapia, jugaba Diego Bonanote. Esto se lo puedo dar con certeza, porque incluso lo alcanza a esbozar por ahí en alguna de las notas que hicimos con Gustavo Poyet, que si hubiese tenido el plan de desarrollo que había considerado para el partido con Jublense en condiciones normales, no tomando en cuenta estas dos bajas muy tempranas, más el resultado que se está dando de manera favorable, Bonanote hubiese sido un jugador utilizado. ¿Cuántos minutos hubiese jugado? Tal vez 30, tal vez 25, pero lo tenía considerado. Así que bueno, se lamentaba Poyet porque en una de esas, no lo quería conversar mucho con Diego porque por ahí se ilusionaba, bueno, sucedió y finalmente no pudo jugar. Quedó en eso, pero veremos si para el partido con Palestino en USA, en una de esas digo, con las variantes tácticas que puede introducir el técnico uruguayo pudiese ser. Veremos qué curso toma. Lo otro, hoy día fue el turno de Valver Huerta para hablar de varios temas. A propósito de las lesiones, algo que se lamenta, porque mira que está Lanaro fuera, porque Fuentes el otro día con una contractura también quedó al margen, que puede ser volante o central. Bueno, le han ido cambiando a los compañeros, tuvo que ingresar hasta Uraga en el partido que se jugó en Chillán. Fue el primer concepto que tuvimos hoy día de parte del saguero central de la UC. Bueno, lo de Germán, fue muy lamentable lo que pasó con el año pasado. Se está poniendo a punto, esperemos que esté de vuelta lo antes posible. El caso de Branco se está evaluando. Me imagino que en su momento se deseará a conocer lo que le pasó. Esperamos también que sea lo menos grave posible. Y bueno, Tommy el otro día entró, lo hizo muy bien. Ya venía jugando la última parte del semestre pasado. Y es así. Somos un gran grupo y tenemos que estar todos preparados, porque en cualquier momento le puede tocar a cualquiera. Y tiene que rendir de la forma como lo hizo Tomás cuando entró para el partido con Ublense. Bueno, ahí tiene tareas. O sea, son de esos buenos problemas de los que tiene que preocuparse también después Poyet. Porque va a tener alternativas ahí en defensa, sobre todo, que era, a mí me parece, una de las zonas donde tenía que quizás reforzarse después de la salida de Kusevic y de las lesiones que tuvo Lanaro. Y que sobre el final del campeonato le pusieron harto problema en esa parte. Lo que pasa es que igual apostó, perdón, Nasla, apostó Católica ante la necesidad y lo que tenía disponible en este caso Holland. Por ejemplo, Salomón, que ya tú dices de un jugador que tiene hartos minutos en primera. Tiene dos pulsiones en primera, además. O sea, tiene antecedentes. Pero tienes a Ampuero, tienes hasta a Buruaga, tienes a Lanaro, que va a volver, me imagino, pronto. Y tienes a, a mi juicio, el más regular de todos, que es Valver Huerta. Entonces es un puesto que, con la convicción que tiene Católica de trabajar con jugadores jóvenes, creo yo logró cubrir, fundamentalmente con Salomón. Me parece que ese puesto lo tiene más o menos cubierto Poyet. Ahora el tema de Jorge, que tiene opciones en otros sectores de la cancha y eso es lo que lo hace ser no solo un buen once, Universidad Católica, sino un buen plantel también, porque le va dando estas opciones de ir jugando con uno u otro jugador. Entonces, en el caso de Diego Bonanote, Jorge, tú nos comentabas hoy en la pauta que él tuvo la posibilidad de entrar, que de hecho de esa manera estaba planificado en algún momento, pero que finalmente las lesiones que tuvo tuvieron que cambiar ese panorama. Pero a lo que voy es, para Poyet, Diego Bonanote, sí es una opción más que para lo que lo fue para Ariel Holland, que Ariel Holland prácticamente no lo utilizaba. Y por eso me acuerdo de ese partido cuando utiliza a Valencia de volante y no a Diego Bonanote. Sí, es verdad. De hecho, me parece que va a tener más posibilidad de jugar Bonanote con Poyet versus lo que ocurrió con Ariel Holland. Vamos a ver cómo planifica este fin de semana fundamentalmente, pero el entrenamiento ha sido extremo izquierdo. Bueno, ahí tiene bastantes alternativas. No, en realidad no bastantes alternativas, pero ¿puede ser extremo izquierdo Bonanote? Sí, puede jugar por la derecha también. Puede ser enganche, obviamente. Bueno, está Clemente Montes, Gonzalo Tape está lesionado. Vamos a ver qué sucede con las posibilidades. Y tiene que volver Edson Puch, que todavía no regresa desde Iquique, producto del COVID-19. Entonces hay que considerar todos esos factores y los jugadores que se van recuperando. Ya que mencionaste a Salomón, esto lo introduzco como paréntesis. Resulta que Rodrigo Carvajal, en el informe del partido ante Ñublense de Chillán, dice que no hay concordancia en las planillas entre la que entrega la Universidad Católica, la que se registra oficialmente para efecto de todos los informes de la NFP, y la que es los árbitros, obviamente, y la camiseta que utilizó Carlos Salomón, porque ingresó con la 4, pero resulta que la planilla aparecía con la 3. Entonces dice, ah, pues van a sancionar a la Católica. No, no es tan grave. No se asusten, hinchas cruzados, porque en realidad lo que contempla para esos casos del tribunal es muy simple, una simple, valga la redundancia, amonestación o tal vez una multa económica que no debería superar la 15F. O sea, puede pasar y ha ocurrido. Tiene que dar la explicación de por qué se incurrió en ese error, que puede ser involuntario, que obviamente no va a pasar a mayores, pero eso como parte. De hecho, también... Sí, dale. No, no, que es de toda lógica, porque en realidad la mala inscripción es una desatención, es una desprolijidad, pero en este caso no está sacando ventaja de tener otro número, no pasa nada. No, y aparte, te la doy, no sé, fecha 5. La primera fecha, a lo mejor quedaron ahí algunos números que no se pusieron de acuerdo, pero la fecha 5, claro, va a tratar de sacar una ventaja con una tarjeta amarilla y alguna cosa. Ok, pero primera fecha me parece que ahí hay un error nomás y es como ya... Corríjalo y listo. Para mí, por lo menos. Sí, bueno, no van a llegar a perder los puntos, a eso porque ya surgen, cualquiera se aprovecha el día y dicen los hinchas de cualquier situación. Hay cosas más graves, en todo caso, por las cuales sí puede incurrir una falta mayor, obviamente, y una sanción también que puede ser también mayor. Sigamos con Valver Huerta, porque inicialmente, bueno, desde el año pasado, se viene diciendo que puede partir, puede partir a México fundamentalmente. No está abierto el libro de pases, pero en una de esas, a mediados de temporada, pudiese ser. Es por ello que, ¿te acuerdas cuando al principio decíamos, llega a fin de diciembre, hablábamos que llegaba a Branco Ampuero, que llegaba a Branco Ampuero, que llegaba a Branco Ampuero, pero era porque había opción de que se fuera Valver. Bueno, se cerró el libro de pases, Valver no partió y puede partir todavía, eso está. Una pregunta que le hicimos hoy día en la conferencia de prensa, al Zaguero Central de la UCI, seleccionado nacional. No manejo ninguna información al respecto, la verdad es que de eso se encargan mis representantes, obviamente, en conversaciones con el club, pero yo estoy netamente enfocado en Católica, en poder seguir trabajando de la misma forma, poder seguir haciendo las cosas bien y preparándome personalmente y grupalmente para los tremendos desafíos que tenemos por delante. Sí, esos desafíos tienen que ver, recuerden, falta el sorteo definitivo de la Copa Libertadores, bueno, la carga que tiene Católica de ser nuevamente campeón, que es el gran desafío, lo afirman así en cruzados. Te iba a preguntar por lo de Gonzalo Tapia, en definitiva, ¿para cuánto el delantero de la Universidad Católica? Mira, no es oficial, porque en realidad se estaban haciendo los exámenes ayer en la tarde, de hecho, Valver nos dice, a Branco todavía lo están evaluando, entonces hay que esperar el diagnóstico, pero siendo muscular y tal vez con la opción de lo extraoficial que hay en este momento sobre Gonzalo Tapia, un micro desgarro tiene para dos o tres semanas, entonces eso es lo que inicialmente se perdería. Veremos si se ratifica el diagnóstico, esa es la información que no ha dado a conocer todavía la Católica, es bien cauta, lo sé en general, incluso usados para hablar sobre las lesiones de los jugadores, salvo cuando están conformadas ya en el diagnóstico final, se emiten de manera pública. Bueno, ¿te doy el equipo para el domingo? Claro. Mira, 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 Día Marte, está canchereando. No, 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 estamos canchereando, pero es que hay que sacar algunas conclusiones bastante lógicas. Dituro va a ser el arquero, volviendo al Chapa es lateral derecho. Los centrales hoy día aparece indudablemente hasta Duraba con Huerta, por la izquierda Parón, después en el medio Leiva, Agüet, Saavedra, no mueves ese tridente, ¿cierto? Aquí vienen las modificaciones porque a Lescano difícilmente lo saca, San Pedri va a volver. ¿Y quién va a jugar por la banda izquierda? Clemente Monton. No está tan difícil hoy día, salvo que pase algo durante la semana y planifique de otra manera. Pero, 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 ahí quedan a muy, a muy, a muy poca distancia de tener la chance, dependiendo de cómo muevan las piezas. Buena note, primero. Marcelino Núñez y Catu Torregollo. Esos tres como cambio de fase. Además de Valencia, por cierto, que siempre está como comodín en la zona de punta de los tres que juegan arriba. Así que, por ahí va, para enfrentar a Palestina el próximo domingo. Lo último, Jorge, recuperación de, en términos de tiempo, de regreso, Lanaro. Lanaro para abril está ya entrando en la recta, no voy a decir final, porque después viene el reintegro deportivo, que es otra, y que obviamente tarda un poco más en términos de que esté en condiciones, y que lo vean en condiciones físicas y futbolísticas para asumir la actividad nuevamente. Por lo menos un mes más, para que esté ya definitivamente. Por lo menos, recuerda que fue operado. Pipe Gutiérrez, él dijo la semana pasada, dos meses. Gato Silva, recuperándose de la operación, de la extracción de algunas placas metálicas producto de la operación, luego de la fractura. Puch, hay que esperar que vuelva, cómo se reintegra, no ha hecho pretemporada, entonces tal vez no va a ser tan corto lo de Edson. Bueno, ya explicamos lo de Gonzalo Tapia, también lo de Branco Ampuero, así que hay que ver, como viene parte médico, seguramente el fin de semana la use un poco menos nutrido en lo que esperan en todo caso respecto a las últimas consideraciones que hubo.